Ahorita la pendejada esa que están sacando Que lucharon Que lucha virtual, esa que mamada Y la viste, ¿no? No, no, no la he visto Pero me lo imagino No, no viste, es que hay un cabrón que luchó ahí Que es de los de DTU Este, luchó Contra el hombre invisible Ah, ya, 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 sí, sí, sí Que se vio porque están viendo Virtualmente al hombre invisible Puras pendejadas ¿Tú crees? Te voy a decir, te voy a hacer Nomás una pregunta Le resta, le resta la lucha libre Por lógica ¿Tú lo crees, eso? No, no Ahora yo les, yo les Así de sencillo, tú no lo crees Nadie lo cree, muchísima gente no lo cree Y yo, son mis amigos Y yo los aprecio, la verdad Me caen bien porque son muy buenas gentes conmigo Los demás lucha ¿Cómo se prestan a narrar un tipo de cosas Que saben que no es cierto? Sí, porque en vez de hacerle un bien Tienen una página muy chingona ellos, la verdad Yo creo que son de los más fuertes que hay Este, en publicidad de lucha Entonces tienes una publicidad Tienes una página fuerte Pues dale seriedad, ¿no? Dale seriedad porque La gente te está comprando tu página Porque estás haciendo a lo mejor bien las cosas Pero ya con estas cosas que hacen Pues ya la gente dice No, pues ya te están prestando a hacer Cualquier cosa Sí, ya no Entonces te digo A mí sí me desagradó que Pues que ellos hayan narrado esa lucha Porque no Pues en realidad no es lucha Solitos se hacen tontos No sé a lo mejor su ilusión de ellos Era narrar una lucha de un cabrón contra otro Y ellos decir los castigos Quedan como fans, ¿no? Más que como comunicadores Ándale, quedan como fans Y es malo porque te digo que Es una página muy buena, ¿no? Digo, muchas veces a lo mejor Te los echas encima, ¿no? Y ya no te quieren sacar eso Pero es que tienes que Tienes que decirles la verdad Porque muchas veces viven engañados ¿No? Tienes que decirles la verdad Este, te digo Son mis camaradas Pero sí hacen mal En hacer ese tipo de cosas Porque se están prestando A destruir la lucha libre Gracias 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 Gracias.